¿El trastorno de identidad disociativo existe? Muy probablemente escuchaste por primera vez sobre este trastorno en la película de Fragmentado Y quizás te preguntaste si este desorden es solo parte de una ficción o si existe en la vida real Pues tengo que decirte que sí, efectivamente existe, es real Pero es tan poco conocido debido a su escasa documentación En la mayoría de los casos no se logra diagnosticar con éxito Debido a su extrema complejidad y a su constante confusión con otro tipo de trastorno Como la bipolaridad, la esquizofrenia o la creencia de que el paciente se está inventando los síntomas Para llamar la atención Por tal motivo, hay muchos profesionales que son escépticos acerca de si existe tal enfermedad Por eso es una de las enfermedades mentales más intrigantes pero poco conocidas Una de las pocas investigaciones y experiencias clínicas sobre las causas de este trastorno Indican que las personas diagnosticadas con la condición Han sido víctimas de abuso sexual u otras formas de maltrato criminal Casi siempre en la etapa de la niñez Antes de que la personalidad del individuo se haya solidificado El trastorno implica la formación de al menos otra personalidad Originalmente conocida como trastorno de personalidad dividida Pero implica un promedio de 3 a 16 alteraciones Algunos casos documentados han involucrado a más de 100 personalidades alternativas Las personas con este desorden describen su experiencia sintiendo que tienen múltiples poses en su mente O a veces se sienten poseídos por estas personalidades La personalidad alternativa o las personalidades aparecen en momentos diferentes Lo que lleva a la personalidad principal a experimentar amnesia disociativa y fuga Algunos terapeutas han informado que las alteraciones no solo tienen nombres y personalidades únicos Sino también características y necesidades fisiológicas Incluidos anteojos, distintas frecuencias cardíacas y respiratorias Diferentes temperaturas de la piel, patrones cerebrales variados en tomografías computarizadas e incluso alergias Aunque en la televisión y en las películas los síntomas con frecuencias son sensacionalistas Exagerados o simplemente incorrectos El estigma desalienta a las personas a buscar ayuda y las aísla socialmente Las personas con este desorden no son más propensas a ser violentas que cualquier otra persona La idea de un altermal no es verdad Generalmente las personas con esta afección tienen otros problemas Estos incluyen depresión, autolesiones, ansiedad, pensamientos suicidas y mayor susceptibilidad a la enfermedad física Con frecuencia tienen dificultades para participar en la vida cotidiana Incluido el empleo y las interacciones con la familia La autolesión es común entre personas que sufren trastornos disociativos Esto incluye el abuso de sustancias y el abuso de varias drogas Así como las autolesiones físicas y los intentos de suicidio Cerca del 70% de las personas que sufren este trastorno Han intentado suicidarse al menos una vez Gracias por visualizar nuestro contenido Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones Para estar al día con nuestros videos Hasta luego